Muy, eres muy molesto usando Agilidad 2, rifle de ráfagas y campeando. Le dije, ya deberías irte a Fortnite o algo. Y le dije, por favor no compres The Last of Us 2, o algo mejor. Haz algo, o haz algo mejor, porque nos puede hacer es desgastante. Dije, y al parecer no soy el único que te ha mandado mensajes. Ya conoces la razón, porque eres bien desgraciada. De cualquier forma no importa si no me contestas. Lo importante es que tú lo habías visto y es bueno para todos. ¿Y no te contestó de plano? Obviamente no. ¿Por qué llegas de un reply y un message de otro tipo? Sí, se contesta con luz, bebé. Uy, ¿en serio? Ajá. ¿Qué es lo que traigo, bebé? Mi campeano. Porque eres jugadora de Black Ops, ¿para qué? Ah, sí, de inmigrante. Achequé más dinero que trae escopeta. Ay, eh. Chinga, un monstruoso es tan malo. Qué fácil es esto. Qué fácil es esto. Qué fácil es esto. Ah, ya tengo que empezar, güey. Ajáx, requesting UAV tasking. UAV mission timeline, 50% expanded. UAV has been destroyed. Chinga. WTF ovech. Tengo una. No, no. Ay, ay, ay. ¿Quién eres? Nivel 11, 12 Ah mira, ahí tiene canal de YouTube Mira ¿Qué subirá? ¿Quién sabe güey? Si en seguridad también pongo yo que campo Gracias Ah, todos están aquí Gracias juego El mejor color de Uri de la historia Las mejores armas, las más equilibradas Ay güey ¿Dónde va? No corran, no corran, no te voy a hacer nada ¿Qué es lo que suena? ¿Verdad? ¿Qué es lo que suena? ¿Verdad? ¿Los父ullos acero? No sé ni arrepentir Campeando ahí, güey, quién sabe cómo le hice para llegar ahí, güey, la verdad Hmm, se fue ¿Para qué entran entonces, güey? No sé, no sé, no sé Jajajaja, está ahí me pierdo No sé Miren como cayeron Ya para que se vayan todos Ella en campera Me caí Es que se iba a llegar Ya para que se vayan Ya para que se vayan Ya para que se vayan Me da la Qué cara Qué poco de pente Y debes de grabarte Me caí Este muchachillo fue una azucara de bebé Esto se quedó en un disparo Órale Qué bueno Ya para que se vayan La cumbia Esa fue la cumbia Ya para que se vayan Ya para que se vayan Niña Ya para que se vayan O. Acá hay otra Ay que bueno Venga ya Ahí para la otra Estaba un güey esperando en el respawn Un camarada de nosotros El rebel 0209 Nada más te esperas No, nada más tantito No hace tanto No me cae Te lo juro Ay, ese control muy epicado Hasta el de la Lolo Lo bajaste Del strobo Uy, la máquina de guerra La máquina de guerra Nos va a querer algo mucho Pues pasa Pasa mucho el futuro Jejejeje Jejejeje